¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saltando y giramos! ¡Saltando y giramos! Nadamos en el cuadrado Nadamos en el cuadrado Nadamos y giramos Y voy de lado a lado Cada uno en el cuadrado Cada uno en el cuadrado Caballo en el cuadrado Caballo en el cuadrado Caballo en el cuadrado Egipcio en el cuadrado Egipcio en el cuadrado Egipcio en el cuadrado La demencia en el cuadrado La demencia en el cuadrado La demencia en el cuadrado Baila bonito Baila bonito Baila bonito Baila bonito Y voy de lado a lado Cada uno en el cuadrado Lado a lado Cada uno en el cuadrado Aerobics en el cuadrado Aerobics en el cuadrado Flexiones en el cuadrado Flexiones en el cuadrado Biceps en el cuadrado Biceps en el cuadrado Maquéchanos son de Neu minerals. Maquéchanos son de Neu Guerra. A lo güey es Neu Jazada. Mi peleo con el de al lado, mi peleo con el de al lado. Mi amigo con el de al lado, mi amigo con el de al lado. Yola cinco con el de al lado, yola cinco con el de al lado. Ylex diciendo, chao a quien de igualado. Y voy de lado a lado, cada uno en el cuadrado. ¡Lado a lado! Cada uno en el cuadrado Y voy de lado a lado Cada uno en el cuadrado Lado a lado Cada uno en el cuadrado Lado a lado